A ver, a ver, bueno, bueno, la perdí esta ya tiene unos pocos de tiros pegados, vamos a darle hoy el primer día de zorzales en Andalucía, vamos a andar un poquito por los olivos estos donde normalmente solemos a ver si tenemos suerte, sí que se ven algunos más que por ejemplo otro año, pero bueno, luego andando ya todo se sabe, podemos tirar, eso es suerte. A ver si cuando acabe el día podemos llegar al cupo y nos lo pasamos bien, que es lo importante en familia, que al final es lo que importa, así que venga, vamos a prepararnos que ya mismo empezamos. Vamos a ello, vamos, vamos. Cobra aquí, ven. Venga. Dana, cobra, cobra, venga. Muy bien, bimba, muy bien, bimba. Cobra. Muy bien, aquí, bimba, bimba. Muy bien. Toma. Muy bien, bimba. Muy bien, bimba. Muy bien, pequeña. Hey, bimba, hey, 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 toma, toma, mira. Bien, bimba, hey, ya, toma, muy bien. Muy bien, toma, Dana, toma. Bueno, pues el primero del día, un lirojo. No me ha dado tiempo a grabarlo porque estaba terminando la intro, le he metido los cartuchos y conforme ha bajado ha caído. Vamos ahora a ver si empezamos ya a grabar el lance. Paloma, papá, paloma. Muy bien, bimba, muy bien, bimba. Muy bien. Muy bien, aquí, aquí, bimba, toma, toma. Toma. Muy bien, muy bien, bimba. ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¡Ahí van las perdizas! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! Si es que mira, el fallo que tiene la puta perra es que no las muestra, macho, que no. La levanta y no las muestra. ¡Dana! ¡Dana, ven! ¡Cobra! ¡Dana! ¡Vente, ven! ¡Muy bien, Dana! ¡Muy bien, Dana! ¡Muy bien! ¡Vente, bonita! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Muy bien, mi perra! ¡Muy bien, mi perrilla! ¡Muy bien! ¡Vamos, bimba! ¡Esa ha sido un cobro complicado! ¡Muy bien la he hecho! ¡Dana! ¡Cobra! ¡Cobra! ¡Venga, Dana! ¡Cobra! ¡Ana! ¡Papá! ¡Cuñado! ¡Venga, vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ana! ¡Papá! Venga, vamos Vente, ven Aquí hay una pluma Ahí lo tiene la perra ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Papá! ¡No la veo! ¡Va para arriba! ¡Venga! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Grábala! ¡Grábala! ¡Papá! 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 ¡Grábala! ¡Que digo que la graves! ¡Ah! ¡Vale! ¡Papá! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. La virgen. Mira. La virgen. Sí, voy a cobrar este. Aquí, Dana. Mira, Dana. Venga, cobra. Cobra aquí. Muy bien. Toma, aquí, aquí. Muy bien, toma. Bueno, pues otro. No hemos empezado nada de mal, la verdad. Se ven algunos bandos de alirrojos que no es lo normal. Pues los olivos estos, la verdad. Que normal es que haya comunes. Han encontrado ahí la bimba. Un pájaro que ha matado a mi tío. Y la Dana lo que va es frita con los conejos. Se han picado los conejos. Lo que pasa es que no sabe dosificarse. ¿Verdad, pequeña? Que no sabe dosificarte mucho. Eres muy cachorra. ¡Papá, pájaro, para abajo! ¡Pájaro! ¡Papá, pájaro! ¡Papá, pájaro! ¿No la has visto? ¿No la has visto? La he tenido que... Cobra Dana, ven. Cobra Dana, ven. Venga, venga bimbi ya. Muy bien bimbi. Toma. Muy bien. Cobra Dana. Aquí, aquí. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Mira. Toma. Aquí. Ey, ey. Ya. Dana, Dana, Dana. Ya está. Venga. Muy bien. Muy bien. Toma, bonita. ¡Vamos! Muy bien. Aquí. Toma. Muy bien. Toma, bonita. Muy bien. ¡Muy bien! los dos antes de llegar se han torcido ¡Muy bien, Ana! Toma, mira, 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 venga, venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¡ay, cabrón! ¡Cobra, Ana, aquí, aquí! ¡Venga, cobra! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Aquí! Toma, bonita, toma, venga, muy bien, pobrecilla, si es que este terreno, con el pelo tan largo que tiene, tú. ¡Cobra, Ana! ¡Venga, cobra! Mitad la zarza, el cabrón. ¡Buah, lo estoy viendo! ¡No, no, no, no! ¡Ya lo cojo yo! ¡Bueno! ¡Y la que vamos a liar! ¡A ver si no me caigo! ¡Uh! ¡Cobrao! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Un pingajillo? No, cuatro que me han perdido tres. ¿Ahora damos una vuelta? ¿Te han matado un perro? No, nací muy grande. ¿Ahora damos una vuelta a la 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 vuelta?